Vecinos y vecinas y colectivos de todo tipo hemos decidido mostrar nuestro hartazgo por las actuaciones del ayuntamiento, que están suponiendo un claro retroceso en derechos y libertades, así como un recorte en los servicios públicos de nuestro pueblo. Queremos defender los servicios públicos que este ayuntamiento está poniendo en riesgo. En los últimos años han cerrado la ludoteca, el servicio de peluquería para personas mayores, se han eliminado puestos de trabajo en la biblioteca infantil y en el centro juvenil, reduciéndose los horarios de atención. Han privatizado buena parte del servicio de atención domiciliaria, tras su decisión de eliminar la lista de contrataciones y despedir a las trabajadoras familiares municipales. La falta de previsión y la nefasta gestión del ayuntamiento ante las inundaciones amplificó los daños de la riada, dejó a las personas más afectadas totalmente desatendidas. La recuperación del archivo municipal también está en riesgo, rechazándose las rigurosas aportaciones ciudadanas. La Escuela de Música ha estado 14 meses sin poder usar el auditorio. Cada vez tenemos menos derechos. Este ayuntamiento también ha recortado la participación ciudadana, eliminando los patronatos de deporte y cultura. Esto ha afectado a decenas de entidades deportivas y culturales, que no van a poder decidir en aquello que les incumbe, ya que desde ahora sólo lo harán los grupos políticos. Una de las mayores muestras de autoritarismo que Burlada ha sufrido en mucho tiempo. También se han vulnerado los derechos lingüísticos. Este ayuntamiento ha recortado derechos en la ordenanza de Lusquera, que en su día fue impulsada por alcaldías de todos los signos políticos. Así pretenden reducir todavía más la presencia de Lusquera en el ayuntamiento. Esta fobia también se vio en la decisión de no comprar el kilómetro de la córrica o en la censura para promocionar la enseñanza pública en Lusquera. Este ayuntamiento ni escucha ni dialoga, ni con la ciudadanía ni con la plantilla municipal. Expedientes disciplinarios por opinar, despidos arbitrarios, interrogatorios al personal, incumplimientos de derechos, etcétera. Las trabajadoras de gestión deportiva seguimos sufriendo el pasotismo del equipo del gobierno a la hora de garantizar unas condiciones laborales dignas, mientras torpedean nuestro derecho a la huelga, al igual que lo hicieron con el conflicto de la escuela infantil o en los patronatos. Un conflicto que dura ya cinco meses, tiempo en el que el ayuntamiento sigue permitiendo a la empresa el incumplimiento del contrato por no prestar los servicios para los que se les contrató. Pero todavía hay más. Se derribó el edificio de las pistas de atletismo, sin buscar alternativas. Han anunciado el derribo del Gatteche y el equipo de gobierno ha propuesto privatizar buena parte del centro juvenil municipal para accederlo a una iniciativa privada. Llamamos a todas las personas de Burlada a participar en la manifestación que este viernes 3 de marzo saldrá desde la plaza Eugenio Torres a las 7 de la tarde, para decirle al ayuntamiento que estamos hartas y hartos de su mala gestión, de los recortes y privatizaciones en los servicios públicos, de su autoritarismo y de no tener en cuenta a la ciudadanía.